Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más. Y bien, esta mañana hay llanto y dolor en ambos lados de la frontera, precisamente por la muerte de Fernando Valenzuela, considerado el mejor pelotero mexicano de todos sus tiempos. El legendario lanzador zurdo fallece a solo dos días de comenzar la Serie Mundial de Béisbol en el Estadio de los Dodgers de Los Ángeles, donde hace 43 años el Toro Valenzuela les dio la primera victoria en la gran final frente a los Yankees. Y esta vez los Dodgers se enfrentan una vez más a los Yankees. Juan Carlos González está en vivo con las reacciones. Juan Carlos, cuéntanos. Sacha, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, coincido con Alan Thatcher justamente y con toda la gente de nuestra edad, que vivimos ese partido que se celebró justamente hace 43 años aquí en el Estadio de los Dodgers, en el cual los Dodgers de Los Ángeles precisamente vincieron a los Yankees de Nueva York por cinco carreras a cuatro con el Toro de Chihuahua, Sonora, en el Montículo. Bueno, pues hoy él ya no está físicamente aquí con nosotros. La gente desde que se enteró anoche comenzó a llegar. Allí está este pequeño altar con veladoras, con flores. Y es una muestra, o son muchas muestras de cariño hacia Fernando Valenzuela, aquí en este glorioso estadio de los Dodgers de Los Ángeles, donde hace 43 años justamente comenzó a brillar Fernando Valenzuela. Pero, ¿qué es lo que dice la gente de Fernando? Vamos a escuchar qué es lo que comenta justamente el actor Edward James Olmos. Escuchemos. Es una cosa muy importante entender que la vida así es. Nacimos para morirnos. La única cosa es que hay unos que se van muy rápido. Fernando Valenzuela cambió totalmente la humanidad. Por todo el mundo, no sé quién los ángeles, no nomás por los latinos, pero para toda la humanidad, porque él dio pasión y amor a todo el mundo. Me da mucha tristeza, la verdad. ¿No seguías mucho? ¿Qué era lo que más te gustaba de Fernando Valenzuela? Se miraba muy sincero, la verdad. Se miraba muy sincero. Fernando Valenzuela era béisbolero, pero nunca se separó de los mexicanos. Es mucha inspiración para la gente joven. Y para los que no estamos tan jóvenes también, es inspiración de hacer algo mejor por la vida y estar en buenos deportes, en cosas buenas. Y es una gran pérdida. Él era un pionero porque ahora el béisbol es puro muchos latinos. Él sí era el primero y está representando a los latinos. Bueno, y obviamente en lo que la gente coincide es en que Fernando Valenzuela no solamente era grande en el montículo, fue grande en el montículo, sino que también fuera de él, según nos dice gente allegada precisamente a Fernando Valenzuela, es que él ayudaba mucho a la gente y ayudó a unir no solamente a los mexicanos aquí de Los Ángeles, sino que en general a los latinos de todo el país. Hay que recordar que él también últimamente se desempeñó como cronista, como comentarista de los Dodgers de Los Ángeles, este equipo que obviamente fue para él súper importante en su vida. Descanse en paz, el Toro Fernando Valenzuela. Descanse en paz y seguramente Juan Carlos González habrá algún tipo de tributo en este partido inicial de la Serie Mundial de los Dodgers y Yankees este viernes. Gracias por esta información en vivo desde Los Ángeles. Y vamos con lo siguiente porque más de 19 millones de personas ya han votado a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales. Hoy, Hamlin Harris participa en un foro comunitario en Pensilvania, mientras que Donald Trump se enfoca en Georgia, uno de los estados péndulo y clave para ganar. Entretanto, las campañas dan ese último jalón y el candidato republicano enfrenta otra polémica por un supuesto comentario en el que habría mencionado a Hitler. En vivo desde Washington DC, Edwin Petit nos explica todo. Edwin, buenos días. Adelante. Sacha, muy buenos días. Sigue subiendo la temperatura ya a muy pocos días de esta elección presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Por eso ambos continúan haciendo importantes eventos en estados que son pendulares. Vemos como Donald Trump en la Florida estuvo acompañado de líderes latinos donde oraron por él y donde también hizo alusión a sus políticas económicas, pero no desaprovechó la oportunidad para criticar a Kamala Harris llamándola perezosa y también diciendo que tuvo una entrevista tan mala que la cadena CBS tuvo que editarla poniendo en tela de juicio su capacidad mental. Escuchemos lo que dijo Trump. Kamala Harris no tuvo eventos de campaña, pero sí grabó dos entrevistas donde habló de oportunidades que según ella van a beneficiar a los hombres latinos, incrementando sobre todo los fondos en bancos comunitarios. Pero, por supuesto, también criticó a Donald Trump. Aquí lo que dijo. Sasha, y esta hora provoca mucha controversia las palabras de John Kelly, quien fuera el jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca. En una entrevista con el diario The New York Times, él está diciendo que Trump encaja en la definición de fascista y que también habría dicho que Hitler también hizo cosas positivas, dando a entender que Trump, en efecto, sería un dictador de llegar a la Casa Blanca. Palabras muy preocupantes de un exgeneral retirado que trabajó para la administración del exmandatario. Soy Edwin Pitti, estamos reportando en vivo desde Washington para Despierta América. Vuelvo contigo al Estudio, Sasha, con mucha más información. Gracias, Edwin. En vivo desde la capital del país. Y a esta hora surge nueva información sobre un brote mortal de E. coli vinculado a una popular hamburguesa de McDonald's. Autoridades ya confirman la muerte de una persona y cerca de 50 resultan enfermas en 10 estados. Ahí los ves en pantallas. Una de ellas y en una decena termina en el hospital, incluyendo un niño. Vámonos en vivo con Eliangélica González hasta Miami, quien tiene todo lo que debemos saber a esta hora. Eli, muy buenos días. Te escuchamos. Muy buenos días para ti, Sasha. Bueno, el brote está relacionado con uno de los productos más vendidos de esta cadena. Estamos hablando del cuarto de libra y específicamente la cebolla que lleva a esa hamburguesa, que es el foco de la investigación. Vamos a ver el informe. Un brote de E. coli relacionado con el cuarto de libra de McDonald's está causando estragos. Los CDC dicen que al menos 49 personas se enfermaron por consumir este producto y 10 terminaron en el hospital, incluyendo a un niño. Esa bacteria causa unas toxinas que afectan todo el sistema de uno. Puede hasta crear daños renales, daños cardíacos y hasta sangramientos. Ellos piensan que podrían ser las cebollas que van en los cuartos de libra porque aparentemente son las únicas hamburguesas que rutinariamente la llevan, informa la experta del grupo de investigación pública. Hasta ahora, el brote se reporta en 10 estados, siendo Colorado el que presenta más casos, 27 hasta ahora. Allí, una persona murió. Hemos tomado medidas para eliminar las cebollas fileteadas que se utilizan en las hamburguesas cuarto de libra. De los restaurantes en los 10 estados, también tomamos la decisión de retirar temporalmente esta hamburguesa de los restaurantes en algunos de ellos, informó el presidente de la cadena. Si recientemente comiste algunos de estos productos en McDonald's y presentas fiebre, calambres estomacales, diarrea y vómitos, podrías haberte infectado con la bacteria E. coli. Este tipo de bacteria tiende a autolimitarse sola, es decir, que en un transcurso de 4 o 5 días ya tú te curas completamente. Pese a esto, hay quienes seguirán comiendo el producto. No está en todos los estados, solamente en un solo lugar que por el momento están hablando de eso, ¿no? Con una empresa del tamaño de McDonald's, es realmente decepcionante que algo así estuviera pasando por al menos un par de semanas antes de que el público fuera alertado, opina la especialista en investigación de mercado. Este brote se suma a una lista de llamados a retiro de alimentos que también han sido titulares. La preocupación por posible contaminación con listeria inició con la retirada del mercado de Bruce Buck, que incluye casi 12 millones de libras de productos de carne lista para comer, distribuidos a restaurantes y escuelas, y vendidos bajo varias marcas en tiendas que incluyen Walmart, Target, Trader Joe's y Amazon Fresh. Waffles congelados vendidos en varias cadenas también fueron sacados del mercado por lo mismo, y este año se han atribuido 10 muertes a un brote de listeria relacionado con embutidos de la marca Borshead. Ante la situación, es crucial que los consumidores se mantengan informados. En la página foodsafety.gov o en la aplicación Foods Recalls and Alerts podrán hacer seguimiento. Recuerden, amigos, que la mayoría de estos productos contaminados se encuentran en... son aquellos que no se cocinan. Estamos hablando de quesos blandos, de verduras y frutas picadas y delicateses, por ejemplo. Así que antes de comprarlos, revise estas aplicaciones para ver si tiene que tomar alguna previsión. McDonald's está diciendo que aunque el Quarter Pounders en este momento es el que está afectado, el resto de sus productos con carne de vacuno no lo están, incluyendo el Big Mac con queso. Vuelvo contigo, Sacha. Elia Angélica González, gracias por esta información en vivo desde Miami. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Te cuento que tan pronto como este viernes procesarían al exdirector ejecutivo de la cadena de tiendas Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries. El exfuncionario comparecería ante una corte de Nueva York para responder a cargos de prostitución interestatal y tráfico sexual. Jeffries fue arrestado en su vivienda en West Palm Beach, Florida, junto a su pareja y un ex asociado, a quienes también se acusa de participar en dicho esquema criminal. Escuchemos que ahora verán víctimas y el fiscal federal que investiga este caso. Hoy, Jeffries amanece recluido en casa tras pagar una fianza de 10 millones de dólares y entregar su pasaporte. De ser declarado culpable, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Además, fiscales piden a otras potenciales víctimas que formulen denuncias. Esta mañana, el comisionado de las grandes ligas de béisbol confirma un homenaje a Fernando Valenzuela, el Dodger Stadium de Los Ángeles, durante la Serie Mundial frente a los Yankees de Nueva York. Pasamos con Diana Alvarado, presentadora de deportes de nuestra filiada en Los Ángeles, quien nos brinda un recuento de la vida y carrera del mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos. Diana. Escuchen a este público, es algo increíble. Fernando Valenzuela se convirtió en una leyenda y en un ícono cultural de la comunidad latina en Estados Unidos desde su primera aparición en el Montículo. Conocido además como el Toro, el joven oriundo de Chihuahuaquí, la Sonora, fue firmado por los Dodgers en julio de 1979, novena con la que debutaría el 15 de septiembre de 1980. Con tan solo 21 años, dio cátedra de béisbol en el partido inaugural de la temporada de 1981, blanqueando a los astros de Houston. Ese año fue de ensueño, ganó la Serie Mundial, recibió el premio Cy Young y fue nombrado novato del año de la Liga Nacional. Ese día también dio inicio la Fernando Manía. Todo el mundo aquí tiene el espíritu de Fernando Valenzuela. El fenómeno que llevó a millones de aficionados, sobre todo hispanos, a los estadios de todo el país. Con los Dodgers jugó una década, en cuatro temporadas ganó más de 15 juegos. Su equipo fue campeón mundial en 1981 y 1988. Después de los Dodgers, Fernando Valenzuela jugó para los Angels, Orioles, Phillies, Padres y Cardenales, cerrando su carrera en los micrófonos de las transmisiones en español de los Dodgers. Gracias. La novena de Los Ángeles honró su legado retirando su número 34 el pasado 11 de agosto del 2023. Y ha quedado para la posteridad en los números retirados por los Dodgers. Agradecemos a Diana Alvarado, presentadora de deportes de nuestra afiliada Univisión 34 en Los Ángeles. Y descanse en paz, por supuesto, uno de los más grandes béisbolistas de todos los tiempos. Y en México, vamos con esto, porque ahora nos ponemos al día con lo que es noticia en tu país. La dilataba que en México autoridades confirman el arresto del presunto asesino del padre Marcelo Pérez. En un mensaje publicado en la red social X, el gobernador de Chiapas menciona la captura y felicita a los agentes involucrados en el operativo. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sigue de cerca la investigación y desde ya descarta la posibilidad de que en Chiapas pueda desatarse una guerra civil. Y hoy, millones de cubanos amanecen finalmente con servicio eléctrico, aunque autoridades advierten que la conexión no garantiza un flujo estable de energía porque la capacidad de generación en el país no es suficiente. Esto tras sufrir un masivo apagón de cuatro días que genera protestas y toques de cazuela, mientras el huracán Oscar deja casi una decena de fallecidos en el oriente de la isla. Univisión impulsa esta semana la campaña Vota Conmigo y hoy hablamos de los beneficios del sufragio anticipado. Para saber todo lo que debes hacer para asegurar que tu boleta cuente, saludamos a Yuri Pino, gerente de marketing de The Libre Initiative. Yuri, gracias por hablar con nosotros esta mañana en vivo desde Washington DC. Buenos días, Sacha. Gracias por tenerme. Yuri, ya casi 19 millones de personas han votado por anticipado en estos comicios presidenciales. ¿Cuáles son algunas de las mayores ventajas de emitir el sufragio de esta manera? Mira, Sacha, solamente quedan 13 días para votar y el voto anticipado le permite a usted comodidad y flexibilidad. Si su estado tiene este modo de votación temprana, pues aprovechelo porque inclusive abren los domingos. Puede ir a la hora y el día que le convenga porque todos sabemos que cualquier cosa puede pasar el día de la votación, ¿verdad? Entonces no queremos echar nuestro voto en la basura. No queremos que nuestro voto cuente. Y también esto ayuda a la participación electoral. Si sus amigos o sus familiares ven que usted ha votado, pues esto los incentiva para que ellos voten también. Ya yo fui con mi familia ayer, llevé a mis dos niñitos. Claramente ellos son futuros votadores. Pero mira, me dieron mi calcomanía. Ya la pueden ver aquí que yo sí que voté. Y estoy muy orgullosa de eso porque como latinos acabamos de celebrar el mes de la herencia hispana. Creo que el legado mejor que podemos dejar es el poder al voto, el derecho al voto. Sabemos que en muchos de nuestros países el poder al voto no cuenta. Entonces ya que estamos en los Estados Unidos, hagamos nuestra voz contar. Y también no se olviden que estamos muy anticipados y muy excitados por las elecciones presidenciales, pero no se olviden del gobierno local. Las elecciones locales son muy importantes. Mucho del dinero federal para educación, la infraestructura, es asignado y gestionado por los gobiernos locales. Y su voto cuenta en ese instante también. Así que le dejemos el mejor legado a nuestra familia y voten. Y lo más importante, como mencionas, Judy, hay muchas enmiendas también que están en estas boletas electorales. Hay que prepararse antes de ir a estas urnas porque no solo elegimos presidente y vicepresidente, sino también otros líderes, como tú mencionas. Te agradecemos enormemente, Judy Pino, gerente de Marketing de Delivery Initiative, por acompañarnos esta mañana y en esta semana en la que impulsamos el voto de los latinos. Vota conmigo y qué bueno que tú ya lo hiciste. Gracias. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. El tema migratorio es clave en estas elecciones presidenciales. ¿Pero qué es lo que realmente proponen y cuál sería el impacto que tendrían, por supuesto, en la comunidad lo que dice Kamala Harris y Donald Trump en términos de inmigración? Para entenderlo todo de lleno, le damos la bienvenida a nuestros colegas Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univision Noticias y Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de Inmigración de Televisa Univision, quienes además nos acompañan para hablarnos del nuevo podcast Guía Migratoria. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, vámonos de lleno con esto. ¿Qué es lo que realmente ofrece cada candidato en términos migratorios? Empecemos contigo y con Kamala Harris. A ver, lo que ella propone es revivir un plan que estaba en el Senado en el mes de febrero, que se debatió en febrero y también en mayo, y que fracasó, esas discusiones fracasaron. Pero en concreto, ese plan lo que pide son recursos, 14 mil millones de dólares, al Congreso para destinarlos a seguridad fronteriza, también para mejorar la capacidad de respuesta del gobierno en materia de asilo. Y habla de una vía de legalización para ciertas personas que llevan tiempo en Estados Unidos. Pero ojo, ya no se habla como antes de esa reforma migratoria amplia que incluye a los 11 millones de indocumentados. Y del lado republicano, ¿qué ofrece Donald Trump? Bueno, lo que se ha publicado y se ha reportado aquí en Univision, muy sencillamente, deportaciones masivas. Eso es un tema. Y el otro tema sería la cancelación de todos los programas que han sido establecidos bajo la presidencia de Biden. Estamos hablando de programas de TPS, expansión del TPS, PIP, Parole in Place, el Parole Humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Esos programas serían eliminados, dejarían de, o se permitirían que se terminen, que se expiden y no se renovarían. Y en términos de seguridad, porque mucha gente también se pregunta, ¿qué harían en términos de seguridad fronteriza? ¿Qué propone Harris y qué propone Trump? A ver, en tema de seguridad, todo va a depender del Congreso de Estados Unidos. Sin plata, todo sigue igual como está ahora con el presupuesto que ya está asignado. Pero ambos programas, tanto el de deportaciones masivas que propone el candidato Trump, como implementar la seguridad y mejorar el servicio que da el gobierno en materia de inmigración, depende de que el Congreso le dé los fondos necesarios. Si no, la capacidad de respuesta del gobierno ya está agotada hace mucho tiempo. Estamos hablando, Sacha, estamos hablando de la detención, procesamiento y deportación de billones de personas. El gobierno actual no tiene los recursos para conllevar una campaña de un millón. El que más lo hizo en su dado momento fue Obama, que fue un medio millón de personas en un dado año. Estamos hablando de duplicar eso por lo menos. No tienen los recursos. Vamos a ver qué prioridades de deportación implementaria un gobierno sea si es que sale un Trump. Y además, un cálculo simple, cada deportación hoy en día estaría costando alrededor de 23 mil dólares. Si pones un millón de personas para deportar, simplemente se hace la multiplicación y preguntar si el Departamento de Seguridad Nacional o la Casa Blanca tiene fondos necesarios para llevar a cabo una campaña de esa magnitud. Y ahora bien, se habla también del impacto, porque hay algunos estudios que dicen que si se pudiese realizar esta deportación masiva, habría un impacto económico. Pero, ¿cuál sería el impacto del plan de Harris y el plan de Trump en términos no solo de la comunidad migrante, sino del país en general, si es que llegaran a implementarse y contarían con el apoyo del Congreso? A ver, el impacto económico es incalculable. Yo creo que no hay cifras todavía. El mayor impacto que hay que preocuparse no es la economía, sino el respeto al debido proceso migratorio. El quiebre del debido proceso migratorio sería catastrófico para Estados Unidos, siendo que Estados Unidos es una nación de inmigrantes. ¿Con cuál de esos planes? Con el plan republicano es más difícil, pero el plan demócrata, si no tiene el apoyo del Congreso, va a seguir funcionando con un sistema alicaído, con un sistema de bajos recursos. Quebrado. Y, Armando, te pregunto, porque durante años hemos escuchado, por supuesto, el tema migratorio, pero llama mucho la atención que ahora se ubique entre los tres más importantes y, según algunos sondeos, quizá justo después de la economía. ¿Por qué hemos llegado a este punto en el país en el que el tema migratorio es lo que quizá consideran prioridad muchísimas personas al momento de votar después de la economía? Es interesante. Para mí esto es muy... Lo hemos hablado anteriormente, Jorge y yo, tiene que ver un poco con el populismo, demagogía, el hecho de que cuando se le preguntan candidatos sobre un tema, en esta campaña, por lo menos lo que estamos viendo es la primera reacción es que lo lleva directamente a migración. Lo están conectando con criminalidad, con empleo, sin tener fondos, sin tener hachos y eso, habiendo tanta información, la gente se está enganchando a esa política, a ese populismo. Sobre todo, porque es un tema que sigue generando votos y lo vemos ahora. Estamos a menos de dos semanas de la elección, el tema de inmigración es importantísimo y las campañas están literalmente empatadas. Un tema que comenzó a principios de siglo como una reforma migratoria y que ahora ha ido evolucionando a esto que conocemos ahora. Ya no se hable de reforma migratoria. Se quedó ahí, nulo. No hay intención en el Congreso para promoverla. Y esa es la realidad que están viendo, por supuesto, muchos de los votantes latinos. Y también háblenos de este podcast Guía Migratoria. Lo escuché, me encantó porque además de ampliarnos, por ejemplo, en la segunda emisión de este tema, también nos hablan de otras noticias de inmigración que son relevantes. ¿Cómo surge esta idea y dónde podemos escucharlo? La idea surgió de Armando. Armando fue la idea del podcast y lo pudimos plasmar. Pero el concepto de esto es compartir nuestras experiencias y el conocimiento con nuestros usuarios para enseñarles dos cosas que son básicas. Uno, la ley de inmigración y derechos. Y lo segundo, evitar que las personas sean estafas. Es darle una herramienta a la comunidad para que se empoderen. Y ahí lo tienen, por supuesto, los detalles. También está en Euphoria, en Spotify, Apple Podcast. Ahí quedan cordialmente invitados. Armando Almedo, Jorge Cancino, gracias por acompañarnos esta mañana en Despierta América. Están más que bienvenidos cuando quieran volver. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euphoria, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos. Despierta América.